RCR, la red que comunica y une al Perú. Hablar al respecto con la congresista María Acuña de la bancada de Alianza para el Progreso y también es integrante de la Comisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento Nacional. Congresista Acuña, muchas gracias por este contacto aquí con Enlace Regional. Buenas tardes, señor Lisandro, y un saludo a todas las que escuchen de su programa. Me pongo a disposición. Sí, congresista, muchas gracias nuevamente. ¿Qué elementos han pesado en esta denuncia aprobada hoy por la subcomisión? Sí, como es conocimiento de la población que la ministra de Estado en el despacho de desarrollo e inclusión social y primera vicepresidenta de la República, Dina Ercilia Baluarte Segarra, por haber negado la infracción constitucional del artículo 126, ha tenido tres acusaciones, tres denuncias, perdón, basadas en el informe de la Contraloría General de la República, aducen que habría suscrito documentos de carácter público como presidente del Consejo Directivo de la Asociación Privada del Club Departamental de Apurima. Asimismo, jurada del Club Departamental de Apurima y vicepresidenta de la Asociación de Club Departamental de Apurima, respectivamente. Asimismo, la Contraloría dice que ha habido una declaración incompleta por haber omitido los nombres de familiares en segundo doctorado de afinidad. Esos son los argumentos que la Contraloría ha dado para que la subcomisión de acusaciones constitucionales tengamos que tener en cuenta que no haya sido calificada por esta subcomisión de acusaciones constitucionales y se ha puesto a disposición de la sesión extraordinaria que hemos tenido hoy, en el cual hemos evaluado la denuncia que ha hecho, la denuncia número 268 que ha hecho el congresista Javier Rommel Padilla Romero por la probable infracción constitucional al artículo 126 de la Constitución. Este artículo 126 que se refiere a los ministros, dentro de ello dice que los acuerdos de los ministros tienen que ser aprobados por mayoría o total, los ministros no pueden ejercer otras funciones públicas excepto la legislativa, no pueden hacer gestiones de interés propio o de terceros, no ejercer actividades productivas ni intervenir en direcciones o gestionar empresas o las asociaciones privadas. En ese sentido, esta denuncia que ha hecho el congresista de la República de Renovación, el congresista Javier Padilla, ha sido considerada y ha sido procedente porque establece que se ha infringido el artículo 126 que acabo de informarle que los ministros no pueden hacer gestiones propias ni de terceros. Ahora el congresista... Asimismo ha tenido otra acusación porque son tres acusaciones que ha tenido y se han acumulado. La 269 que ha sido formulada por Norma Yarro del partido Alianza Avanza País, en el cual también ellos hacen mención de haber infringido el artículo 126. Y además ellos también ponen que ha infringido el artículo 2, en el cual ellos invocan que la ministra ha infringido la comisión de delitos de omisión, rehusamiento de demora de actos funcionales, abuso de autoridad, negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo, significado en el artículo 377, 376 y 399 del Código Penal, respectivamente. Y el tercero, que ha sido formulada por el señor Ángel Cadena Jara, que es un ciudadano, esta infracción que él manifiesta del artículo 126 de la Constitución Política del Perú, esta ha sido improcedente, la 270, y se han quedado solamente las dos acusaciones, la 268 y la 269. Ahora, congresista, precisamente ya después de que se ha sabido y se ha dado esta votación, se ha aprobado, ya ha hecho uso de la palabra también el abogado defensor de la señora Dina Boluarte, el doctor Alberto Autárola. Él ha declarado que la tesis que ustedes han propuesto de inhabilitación la ha calificado como una inhabilitación express, porque se dice que detrás de todo ello hay toda una consigna política que se tiene detrás de ciertas bancadas para seguir con esta trama de evacuar al presidente de la República. ¿Qué le respondería usted al abogado de la señora Dina Boluarte? No, el hecho de que ha sido aprobada la procedencia para que estos hechos sean investigados, porque todavía estamos en el primer tramo en el cual después, el paso siguiente que tiene este informe admitiendo a la denuncia constitucional acumulada, su comisión informará el hecho a la comisión permanente, a fin de que esto otorgue un plazo para investigar y sea notificada la ministra para que haga sus descargos. Entonces, yo creo que estamos dentro de las investigaciones y al final las investigaciones van a dar lugar a que si se va a proceder a denunciarlo a la ministra o no. Y sí, quiero dejar en claro que yo como congresista seré imparcial y en este momento no podemos estar dándole al país una inestabilidad en el cual tenemos que ser nosotros muy responsables de nuestras actuaciones y de nuestro voto para el bien del país. Claro, el abogado de la señora Boluarte ha precisado que ustedes como grupo de trabajo han agilizado este trámite contra su patrocinada, dejando de lado casos más importantes como por ejemplo la denuncia constitucional contra el expresidente Manuel Merino por las muertes de los jóvenes Inti Sotelo y Brian Pintado durante, como sabemos, estas marchas del 20 de noviembre del 2020. Mire, estas calificaciones lo hace la comisión bajo la presidencia que tenemos nosotros, así es que se lleva al pleno una vez que después están calificadas estas denuncias. ¿Usted, entonces, usted rechaza que este grupo de trabajo al cual usted pertenece esté siendo manejada por los partidos de oposición, entre ellos Avanza País, Renovación Popular y Fuerza Popular? Este, nosotros, bueno, yo como congresista soy parte de esta, su comisión en el cual actúo con responsabilidad sin ver los partidos políticos ni las personas, simplemente de acuerdo a nuestra constitución tenemos que ir y ver cuáles son los artículos en el cual tenemos que trabajar nosotros, como en este caso, el artículo 126 que ellos están pronunciándose y están haciendo las denuncias, pero la ministra tiene que, tiene el derecho de que tiene que hacer sus descargos y ya se verá en su momento si procede o no esta denuncia. Díganme, el proceso para conocimiento de nuestros oyentes una vez ya aprobada esto en la subcomisión pasa a qué tramo ahora y para que llegue ya, si es que se aprueba, pues, ¿no?, al debate precisamente del Pleno del Congreso. Este informe admitido, la denuncia constitucional que son acumuladas de la subcomisión informa a la comisión permanente y aquí nosotros tenemos que informar a la comisión permanente a fin de que ellos otorguen un plazo de investigación y una vez notificada este plazo a la ministra para que pueda hacer sus descargos, pueda hacer que le den a cualquiera de los congresistas y que siga su trámite, ¿no? Estamos hablando en tiempo congresista, en tiempo congresista más o menos, ¿en cuánto tiempo? Va a depender en que se ponga a disposición de la comisión permanente. Ah, claro, y la comisión permanente... Porque una vez que de acá tenemos que informar a la comisión permanente para que sea listo y ahí dar el plazo. Bien, congresista, y finalmente quería consultarle también a esta citación que se ha dado a las 3 y 30 de la tarde por parte de la presidenta del Congreso para ver el tema de la defensoría del pueblo porque hay una controversia, porque se dice que hay un informe también o precisamente dictamen del Poder Judicial para que se paralice este tipo de programa que se ha dicho el Congreso, este proceso que ha hecho el Congreso de la República. ¿Cuál es su apreciación al respecto en esta controversia que se ha dado? Claro, creo que están bien claras las diferentes instancias que representamos al país y en este caso el Congreso es el que nombra al defensor del pueblo y bueno, pues yo no sé por qué el Poder Judicial tiene que interferir en este momento cuando es estrictamente el derecho del Congreso de nombrar al defensor del pueblo ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que ordenarse y bueno, para bien del país. ¿Se va a seguir entonces con este proceso en el Parlamento? Yo creo que sí, todavía no se lleva al Pleno, pero constitucionalmente se le corresponde al Congreso. Bien, congresista, muchas gracias por... No se pueden manipular estos nombramientos a través de unos trabajadores que bueno, pues quieren que continúe el defensor del pueblo que ya se ha vencido el plazo. Así es, muchas gracias congresista. Sí, están manejando sus intereses y no se puede permitir, ¿no? ¿Habría intereses por medio de los propios trabajadores de este sindicato? Me imagino, porque de lo contrario, yo no sé, y también una llamada a los fiscales, a los jueces que deben actuar estrictamente dentro de la ley y que no se militen con estos temas de darle la oportunidad a los trabajadores y ir contra la ley. Bien, muchas gracias congresista por este contacto. A usted. Un agradecimiento, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A usted, buenas tardes. RCR, la red que comunica y une al Perú.